¿Holokun H2O? ¡Claro que sí! Para el año 2005, la empresa Bimbo, de nueva cuenta, nos trajo la segunda edición de los Holokuns, los Holokuns H2O. Y también tenían su serie animada, ¿los recuerdas? ¡Ah, somos los Holokuns! ¡Somos los Holokuns! ¡De nuevo junto a ti! ¡De nuevo junto a ti! ¡Con más y más amigos! ¡De más adentro a ti! Y esta colección contaba con 20 figuras diferentes las cuales salían dentro del negrito Bimbo, o también canjeándolas de la siguiente manera. ¡Tiene una envoltura marcada más 2 pesos con 50 por uno de los Holokuns! Y en esta ocasión, aparte de los muñequitos, los stickers y las tarjetas Rascahuela, también hubo colección de los Marcapanes. ¿Se acuerdan? ¡Busca gratis dentro de Pan Blanco Bimbo o Bimbo Kids! ¡Uno de los 6 Marcapanes con los personajes más divertidos de esta sensacional serie animada! Y no solo eso, también hubo armables con olor. ¡20 escenarios con olor que se arman entre sí! ¡Y 4 fabulosos vehículos! Y bueno, estas son las 20 figuras de la colección. Ravac, olor plátano, Smalley, olor jengibre, Leo, olor mango, Draco, olor menta, Glosson, olor café, Malory, olor lavanda, Marley, olor a coco, Rasnik, olor a manzana verde, Sheesh, olor a cereza como la paleta de Tootsie Pop, Ostrico, olor Coca-Cola, Palantir, olor limón, Stone, olor sandía, Brook, olor a piña, Longar, olor a canela, Sax, olor jabón en polvo, Randy, olor a talco, Hager, olor chocolate amargo, Warpik, olor al baricoque, Greco, olor naranja, y Agortka, olor a ajo rosa. Y bueno, esta fue la colección completa. Gracias por ver mi video. ¡Chao, chao!